Hola gente bonita, bienvenidos al canal. En el video de hoy, que forma parte de la serie Producción de cortometrajes educativos de Centros Históricos y Patrimonio Cultural Nacional, exploraremos Juticalpa, una ciudad situada en la parte norte del extenso Valle del Guayape, que se desarrolló como un importante centro agrícola y ganadero, y que hoy se destaca como un dinámico centro de intercambio comercial y cultural en el corazón de Olancho. Únanse a nosotros en este viaje a través del tiempo para explorar la transformación de Juticalpa. Descubriremos los eventos históricos que han sido fundamentales en su desarrollo y cómo estos han moldeado la estructura de la ciudad y la vida de sus habitantes. Yo soy un caracol sin mar, esto es Colectivo Re, y comenzamos. Hace algunos añitos, allá por 1524, se desatan en la costa norte de Honduras los primeros enfrentamientos entre los conquistadores hispanos, motivados por intereses individuales en la búsqueda de metales preciosos. Este es el caso de Gil González Dávila y el capitán Hernando Soto, quienes atraídos por la riqueza que existía en las riberas del río Guayape, entraron en lucha con sus ejércitos por disputa de lo que hoy es el territorio olanchano y de los indígenas que lo habitaban. Como sucede con estos pueblos establecidos durante el largo periodo colonial, Juticalpa carece de un acta de fundación. Según algunas teorías, fue fundada alrededor de 1530 por el capitán Alonso Ortiz. Esta versión se apoya en fuentes históricas que mencionan la presencia de Ortiz en la zona y su papel en la fundación de otros lugares cercanos. Otras corrientes argumentan la presencia de comunidades indígenas, posiblemente Tahuacas, en la zona mucho antes de la llegada de los conquistadores, y sugieren que la fundación de Juticalpa podría haber sido el resultado de una fusión entre estas comunidades y los colonizadores europeos. Otros documentos ya hacen referencia a la existencia de una villa en el asiento de Juticalpa en 1547. Y el investigador Antonio R. Vallejo sostuvo que la agrupación de Juticalpa comenzó en 1611, cuando se perdió Olancho el Viejo. Como se puede inferir, no hay consenso en cuanto a la fecha de fundación de Juticalpa. Lo que sí sabemos es que, para el siglo XVIII y ya con el asentamiento permanente de los europeos, y seguramente con la intención de aprovechar la mano de obra indígena existente, al mismo tiempo que evangelizar a los nativos, la iglesia católica estableció allí una cofradía, llamada Cofradía de San Juan Baptista, de donde probablemente se derivó el nombre que recibió posteriormente esta población, que ya para 1764 aparece con municipalidad. Algunos libros de fe de bautismos y actas matrimoniales que se encuentran en el archivo de la iglesia indican que a mediados del siglo XVIII el sitio se llamaba San Juan de Juticalpa, y posteriormente solo aparece como Juticalpa. ¿Por qué me llamo como me llamo? ¿De dónde viene ese nombre, Juticalpa? Según la tesis propuesta por Alberto Membreño a inicios del siglo XX y generalmente aceptada por investigadores de la historia de Olancho, Juticalpa viene del náhuatl jute, que es caracolillo, calli, casa y pan, que significa en, es decir, en la casa de los caracolillos. Cuando vayan a Juticalpa, los animo a que sean observadores. Varios de los sitios utilizan la imagen de estos caracolillos en sus logos o para su publicidad, y no deja de parecernos un detalle bien bonito. En la época colonial, toda la región oriental del país se desarrolló alrededor de centros mineros, agrícolas y ganaderos. Por encontrarse a la vez próximo del puerto de Trujillo y lejos de los principales centros administrativos como Comayagua o Tegucigalpa, esta región alcanzó niveles de autarquía y aislamiento que serán el origen, entre otras cosas, de los intentos separatistas posteriores, los levantamientos en contra de las autoridades españolas, así como de esa fuerte identidad local que aún hoy identificamos en todos los holanchanos. Para el año de 1792, Juticalpa era un pueblo dependiente de manto y se percibe como una reminiscencia o revoltura cultural entre lo que fue el humilde asentamiento aborigen y el asentamiento español, con sus casas blancas de teja y chozas nativas cubiertas con techo de palma decorosa o coyol, con su plaza que fue el centro de reunión para casi todo evento y acciones públicas e incluso sirvió para corridas de toros durante la Feria de la Virgen de Concepción. Algunas destartaladas calles o senderos apuntando más hacia el río que hacia los restantes puntos cardinales, con una apacible y pequeña iglesia, un edificio sobrio cuya feligresía padeció serias dificultades. El pobre y sencillo consistorio frente a la plaza con guarnición y cárcel para borrachos y cosas menores. En 1820, Juticalpa ya estaba en proceso de conformación como pueblo. Su urbanidad estaba en crecimiento y vivía un momento crucial para elegir las autoridades de su ayuntamiento por los nuevos aires de independencia. Esto quiere decir que ya se estaba creando un aparato burocrático estatal del municipio por parte de la élite criolla que quería mantener su poder, autoridad y monopolio comercial. Es así que la primera corporación municipal de Juticalpa se conforma el 27 de enero de 1821, siendo el alcalde constitucional don José Manuel Rodesno. Entre 1821 y 1840, el reto de nuestro naciente país fue el de formar un nuevo espacio de administración y civilización más amplio que el de los partidos o las ciudades nacidas en la época colonial. Honduras empezaría su vida autónoma cargada de deudas y con fuertes conflictos ideológicos en el seno de sus sociedades políticas, situación que no cambió radicalmente por varios años, predominando la inestabilidad y la disensión interna, por lo que Olancho, así como otros departamentos fueron el escenario de guerras civiles. En 1854, el viajero norteamericano William Wells decía, Olancho, aunque es parte integral de la República de Honduras, está remoto del gobierno central y geográficamente tan separado del resto del estado que ha venido a ser en varios aspectos una república aparte, virtualmente gobernada por varias de sus viejas familias aristocráticas. Y el comentario es acertado. Durante la mayor parte del siglo XIX, el departamento de Olancho continuó, aunque no totalmente, desconectado de los principales centros políticos del país y los puestos de dirección, fueron mecanismos heredados desde la época colonial, que sirvieron en infinidad de ocasiones para que un pequeño grupo de la oligarquía comercial terrateniente pudiera gozar de privilegios y en el tiempo obtener ganancias económicas, así como influencia política. Esto generó un ambiente de disconformidad en un segmento de la población, por lo que aparecen las figuras de los llamados bandidos como Manuel Barahona, Francisco Zavala, Bernabé Antunes o Serapio Romero, alias Cinchonero, quien en julio de 1868 invadió Juticalpa. La naciente economía bananera a finales de este siglo también jugará un rol importante, ya que generó un creciente movimiento migratorio en sitios como Hualaco, Juticalpa, Huata, Salamá, Manto, Campamento, Catacamas y San Francisco de la Paz, además de un incremento del comercio de ganado vacuno debido al desarrollo económico que se experimentaba en el litoral norte del país. Si están interesados en una historia que hable de ese movimiento migratorio de los solanchanos hacia la zona norte, les recomendamos leer Barro, de Pacanabas. Vagando en los mercados de Comayagüela, dimos con una copia y vaya que nos gustó. ¡Léanlo! Por cierto, esta no será la última referencia. Juticalpa está lleno de escritores. Un acontecimiento interesante ocurrió en 1865, cuando José María Medina ordenó la quema de manto en un acto de represalia contra los levantamientos en la región. Este evento, conocido como la quema de manto, tuvo consecuencias devastadoras para la ciudad y sus habitantes, muchos de los cuales perdieron sus hogares y sus medios de vida. La quema de manto marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia de la región, con Juticalpa emergiendo como la principal ciudad de Olancho, al convertirse en cabecera departamental. En este periodo, Juticalpa se transforma en una de las ciudades de mayor importancia económica y social de Honduras, y aunque era más pequeña que Tegucigalpa era similar en estilo arquitectónico. Con calles rectas empedradas, adornadas con las elegantes casas de habitación de los ganaderos, aquí se concentraba parte de la población con oficios diferentes al resto de la región, como son zapateros, carpinteros, albañiles, cafeteros, ladrilleros, músicos, comerciantes, artesanos, eclesiásticos y oficiales del gobierno. Y paralelo a este desarrollo, la ciudad también comenzó a cambiar. La parroquia Iglesia Inmaculada Concepción, hoy Catedral de Juticalpa, construida en el mismo sitio donde inicialmente estuvo la iglesia antigua, data de 1835, aunque es hasta el 7 de diciembre de 1847 cuando el obispo de Honduras, Francisco de Paula Campoy Pérez, realiza la bendición de la nueva construcción con toda la solemnidad oficial requerida. En 1837 se construye un cementerio debido al estallido de una peste de cólera, enterrando poco más de dos centenas de cuerpos en un sitio alejado de la ciudad, al sur, en un predio aún no identificado del actual barrio El Castaño, y que posteriormente siguió utilizándose como camposanto hasta 1860, cuando se hace mención a un nuevo cementerio en donde hoy es la terminal de transporte urbano e interurbano de la ciudad. El actual inmueble de la alcaldía se empezó a edificar en 1861, concluyéndose en 1869, según contrato firmado por el carpintero Calazamba II, y también a finales del siglo XIX se construye un elegante edificio de dos plantas y amplios jardines en el segmento suroeste del parque, donde años más tarde se instalará una familia de negocios alemana. Y ahora, para nuestra más fina audiencia, un capítulo más de La Reforma Liberal fue lo único bueno que le ha pasado al país en más de 100 años. Háganse otra reformita. Con el advenimiento de la Reforma Liberal, la ciudad continuó experimentando cambios significativos, más evidentes en la construcción de edificios públicos, la llegada de la primera imprenta, y sobre todo un impulso importante en el ramo de la educación, fundando en 1897 el Instituto La Fraternidad, que a la postre se convirtió en un referente educativo a nivel nacional. El Instituto La Fraternidad fue un hito fundamental en el panorama educativo de Juticalpa y de todo Olancho. Fundada por figuras destacadas como Manuel Bonilla y Francisco Cálex Barahona, se convirtió en un semillero de conocimiento y pensamiento crítico, ofreciendo una educación integral que abarcaba desde la enseñanza primaria hasta la formación de maestros y profesionales en diversas áreas del saber. Los intelectuales de Juticalpa a finales del siglo XIX desempeñaron un papel crucial en la difusión de ideas progresistas y la promoción del cambio colectivo en la región. Figuras como Alfonso Guillén Celaya, José Antonio Domínguez y Froilán Turcios emergieron como líderes intelectuales, cuyas obras literarias y ensayos abordaban temas de justicia social, democracia y derechos humanos. Nos encontramos en un momento histórico donde Marco Aurelio Soto promovía políticas de apertura de puertas a la inversión extranjera, y estos autores veían con preocupación la pérdida de la soberanía nacional ante el poderío económico de los Estados Unidos, en particular por la soberbia de sus agentes de penetración económica como lo eran las empresas transnacionales del enclave bananero y minero. Sin embargo, a pesar de todo este desarrollo económico, educativo, social y urbano, para inicios del siglo XX la ciudad aún no contaba con una carretera. Solo estaban los caminos reales y nacionales heredados de la época colonial, a través de los cuales se realizaban las actividades comerciales. Los caminos más importantes para este momento eran los que comunicaban con el puerto de Trujillo y Tegucigalpa, desde donde, como es natural, comunicaban con otras ciudades importantes del país y con las repúblicas vecinas. La construcción de la carretera de Olancho dio inicio en 1908, construyéndose en ese año aproximadamente 30 kilómetros. Las precarias condiciones económicas del país y el retorno a la convulsión social provocó que la construcción de esta obra se extendiera por un considerable periodo de tiempo, pues es hasta en la década de 1940 que la carretera logró llegar a Tegucigalpa. 32 años tardó la carretera en llegar a Tegucigalpa y usted todo estresado porque no le pavimentan en frente de la casa. Paciencia, mis amores, ahí está la clave. O hagan relajo, ahí también está la clave. Y nuestro querido caracol sin mar paulatinamente seguía cambiando. En la administración del presidente Miguel Heredávila se registran los primeros datos sobre la construcción o tendido de líneas telegráficas en el departamento de Olancho. Durante la primera mitad del siglo XX, la casa comercial Cirque y Compañía, cuya casa matriz estaba en Choluteca, se convirtió en el negocio más rentable y más próspero del departamento de Olancho. Sin embargo, después de la confiscación de bienes a ciudadanos alemanes durante la dictadura de Carías, el inmueble es asignado a las Fuerzas Armadas, donde se estableció la llamada zona militar, cambiando o teniendo varios usos con el tiempo. Albergó las oficinas de Hondutel, del Correo Nacional, del Instituto Nacional Agrario, los juzgados militares, la gobernación departamental y finalmente se quedó como casa de la cultura, como debe ser. En 1910 se cambia el nombre a la Plaza Central, pasándose a llamar Parque Central Francisco de Paula Flores, en honor a este destacado pedagogo cubano, maestro de generaciones y bastión importante de las reformas educativas a finales del siglo XIX en Honduras. Posteriormente, en 1911, se erige un busto en su memoria que aún pueden encontrar en el parque, además de otros bustos dedicados a Francisco Morazán, Alfonso Guillén Celaya y el Monumento a la Madre. El cementerio general, que también forma parte del patrimonio inmueble de Juticalpa, fue inaugurado en 1910 durante la administración municipal del doctor Pablo Ernesto Ayes Canelas y en 1934, durante la administración del alcalde Alberto Bu Castellón, se construyó el muro perimetral y el frontispicio. No cabe dudas que a estas alturas, Olancho en general y Juticalpa en particular, ya se encontraban al fin en un claro proceso de integración al resto de la república. En 1921 se erige un obelisco o pirámide mandada a edificar por la Unión Obrera de Juticalpa para conmemorar el primer centenario de la independencia de Centroamérica, destruyendo el antiguo kiosco que estaba en el centro del parque. Y aquí les dejo de tarea averiguar qué se construyó esta vez para el Bicentenario. La llegada del primer carro a Juticalpa en 1923 marcó un hito significativo en la historia de la ciudad y su infraestructura. Este evento no solo simbolizaba el avance tecnológico y la modernización de la ciudad, sino que también transformó la vida cotidiana de sus habitantes. Los paseos alrededor del parque Paula Flores en el nuevo vehículo se convirtieron en una actividad popular entre las familias locales, reflejando la emoción y el asombro ante esta nueva forma de transporte. En esta época también se inaugura el Cine Palace y se comienza a utilizar altavoces para ofrecer conciertos musicales en diferentes espacios públicos, cerrando usualmente la transmisión con el Danubio Azul de Strauss. La evolución de la infraestructura en Juticalpa no se detuvo ahí. En décadas posteriores, la ciudad continuó expandiendo sus conexiones con el mundo exterior, siendo uno de los hitos más destacados la introducción de la aviación. Es a partir de la década de 1950 cuando comenzó a normalizarse el tráfico, gracias al mantenimiento de la carretera y a la construcción de puentes definitivos en lugares estratégicos, es decir, sobre aquellos ríos que en el invierno causaban mayores problemas. Esta época de modernización traería espacio para la primera emisora radial de Olancho, HRTP, La Voz de Olancho, que nace en 1956 y para 1962 tendríamos al aire Radio 1030 y Radio Cuticalpa. Música al alcance de la mano y a todas horas, arcoiris azteca y una marimba al atardecer. Anuncios comerciales locales en emisoras radiales locales. No obstante, los 70 serán una década complicada en toda la región y Juticalpa no será la excepción. Los terratenientes, apoyados por la Fuerza Militar de Honduras, se oponen a todo proceso de reforma agraria integral, liderando una campaña de represión, persecución, torturas y amenazas contra los campesinos y la iglesia católica que los apoyaba, dando como resultado una serie de lamentables asesinatos. Lastimosamente, este tema sobrepasa el objetivo de nuestro video y no profundizaremos más en él porque ya hay un documental que lo hace y lo explica mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. Y hoy somos recordados. Una producción de la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay narra todos los acontecimientos previos, durante, y posteriores a las masacres de Santa Clara, Los Orcones y La Talanguera. Miren el documental, está más que recomendado. Esa es la historia que no debemos olvidar y cuando vayan a Juticalpa, pasen a ver el pequeño mural conmemorativo que tienen en la catedral y visiten el antiguo Instituto Santa Clara, ubicado junto a la ermita Belén. Este inmueble sí debería ser convertido en un museo de la memoria. Hay que quitarse esa manía de centralizar todo en Tegucigalpa. Actualmente, Juticalpa se desarrolla y expande rápidamente. Se beneficia de su ubicación estratégica y su papel como centro agrícola y ganadero en Olancho. La producción de carne, leche y grano sigue siendo fundamental para su economía local. Además, la ciudad ha visto un incremento en el comercio y los servicios, lo que ha contribuido a su crecimiento económico. No obstante, enfrenta problemas de infraestructura, inseguridad y servicios básicos que necesitan ser abordados para sostener su desarrollo a largo plazo. Socialmente, percibimos a Juticalpa como una ciudad vibrante, con una población de fuerte identidad cultural. Las tradiciones y festividades locales todavía representan un elemento importante en la vida comunitaria, reforzando el sentido de pertenencia entre los habitantes. Sin embargo, no deja de preocuparnos la degradación de su centro histórico por esa idea de desarrollo y modernidad que no respeta el pasado. Miramos alarmante tantos inmuebles antañones mal intervenidos, ruido visual, problemas de movilidad, seguridad, habitabilidad y gestión de desechos sólidos. Lo cual no nos parece justo. ¡Ustedes son Juticalpa! ¿Podemos detenernos un momento para ver cómo han influido en la cultura de todo el país? Froilán Turcios, además de ser un prolífico autor, funda la revista cultural hondureña más importante de finales del siglo XIX. Incluso en ella, Lucila Gamero de Medina dio a conocer gran parte de sus cuentos. José Antonio Domínguez es la figura central del romanticismo hondureño y todos deberíamos leer en algún momento el himno a la materia. ¡Dios, qué poema! Alfonso Guillén Celaya destacó como uno de los más lúcidos periodistas que ha tenido Honduras y sé que todos hemos escuchado en algún momento su célebre poema, Lo Esencial. Pacanabas de Miralda, además de escritora, fundó y dirigió la revista de la voz del Atlántico, editada en la ceiba. Clementina Suárez trascendió entre las letras y su infatigable labor cultural. Y así podríamos seguir desde la perspectiva política o de lucha social, pero intuyo que ya les quedó claro. Sí, el centro histórico con su patrimonio material e inmaterial quizás no esté en su mejor momento, pero eso no significa que todo ese legado del pasado no esté ahí. Todavía hay 71 inmuebles con relevancia patrimonial, todavía tienen sus cuatro grandes monumentos, todavía tienen sus calles empedradas, sus fiestas, sus instituciones y un río que ha sido testigo del tiempo transcurrido y al que no deberían dar la espalda. Juticalpenses, ese pequeño pueblo que inició allá por el siglo XVII no se ha ido y si ustedes le dan la oportunidad y trabajan por su conservación, les aseguro que crearán una nueva y brillante etapa en su historia, que sus generaciones futuras van a valorar y van a agradecer. ¿Qué mensaje quieren dejar al futuro? De que se queden en su lugar, que amen Juticalpa, que luchen porque Juticalpa sea un lugar conocido, que volvamos a ser lo que éramos antes o el granero de Centroamérica, que cuidamos nuestros recursos naturales. Hoy estamos en 2024, tenemos una crisis en el tema de ambiente, entonces 20 años, ¿cómo estaremos? Yo espero que las generaciones que vienen luchen para que la calidad de vida de las personas que vienen atrás de nosotros sea mejor. Sí, al igual que Ana, yo opino que es importante que apuesten por lo nuestro, que vean que en el 2024, 20 años será en 2044, esperamos que las condiciones de Juticalpa sean mucho mejores y que se den cuenta que hay que apostar por el arte, la educación y la cultura. No sé si en 20 años estaré aquí o no estaré, pero tengo una hija y me gustaría que mi hija viva mejores experiencias que yo no tengo, ¿verdad? Pero lo más es que se incluya más en la educación y mantener la humildad más que todo. Pues a las nuevas generaciones yo les diría que conservemos nuestra cultura y nuestras tradiciones, porque un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad. Decirles que dejemos de importar culturas extranjeras. Nuestro municipio tiene arte, tiene cultura, tiene danza, tiene folclor, tiene comidas tradicionales, tiene todo. No necesitamos nada de otro país, así es que fomentemos lo nuestro. Que aprovechen este terrumio que Dios nos dio, porque esto tiene grandes valores. Imagínense los monumentos que tenemos en Juticalpa son una maravilla. Pocas ciudades tienen los monumentos que Juticalpa tiene, aún con su estilo artectónico, que puedan valorar esas construcciones de la época colonial, como la catedral, como el palacio municipal, la casa de la cultura y ese cerrito de la cruz. Yo ahí viví, digamos, en el cerrito de la cruz en mi niñez. Le conozco como la palma de mi mano, todo el palaje del cerrito de la cruz. Valor es lo que tenemos y que sigamos nuestras costumbres y tradiciones que tienen mucho valor para nuestra ciudad. Así difundimos la cultura, así nos educamos y así conocemos más de nuestra ciudad de Juticalpa. A los juticalpenses del futuro, en ellos implícitos, mi sangre, mi generación, mis nietas adoradas, es que Juticalpa no debe ser abandonada jamás. Juticalpa nos está heredando un corazón noble y una tierra donde los brazos se han abierto siempre para quienes nos vienen a visitar. Eso le digo yo a las nuevas generaciones, que mantengamos nuestra raíz, que recordemos siempre esta tierra bella de la que somos hijos de la tierra, del oro y cuna del talento. Que no perdamos esa identidad recordando siempre a una Juticalpa con el sabor de amor y de los brazos abiertos para amar. Más que pedir a las nuevas generaciones, nos sucederán a nosotros, es revisar y evaluar el legado que estamos nosotros dejando en este momento. Vivimos una sociedad convulsa, llena de problemas, pero pareciera que impera la indiferencia, impera también esa patilla. Y si seguimos así, eso es lo que estaríamos heredando las nuevas generaciones y desde luego eso sería lo que cosecharíamos. Sin embargo, esperamos que esta generación de relevo que nos va a suceder a nosotros se entreguen como se entregaron nuestros antepasados, que hoy por hoy estamos repitiendo esa frase común que tiene de los lanchanos, que es tierra de oro, cuna del talento. Entonces esperamos de las nuevas generaciones que también se dediquen a ser productivos, a ser propositivos y a procurar heredarle a sus hijos una ciudad próspera y llena de bendición. Y hay que cuidar nuestro municipio de Juticalpa, nuestra Honduras en general, pero vamos a abogar en este momento por Juticalpa, que cuidemos el medio ambiente, no seamos toscos, que nos queramos a nosotros mismos y queramos a nuestra patria. No hay que dejar que el pueblo se llene de basura, ni hay que incrementar esos fuegos tremendos deforestando totalmente el bosque. La generación siguiente depende de lo que nosotros la heredemos, tenemos que nosotros instruirlos. Prepararse para cuidar lo que tiene, conservar toda la historia y la tradición que tiene Juticalpa, conservarla y la transmitan a la generación que nos va a suceder a ellos. Hay que conservar nuestro patrimonio, que todo este esfuerzo que se ha estado haciendo para poderlo conservar para las generaciones futuras, necesita que alguien en el futuro lo continúe para que de esta manera Juticalpa conserve su historia, su tradición, pero sobre todo sea la representatividad del orgullo de ser polanchano. Les recomendamos que cuiden, que practiquen todas aquellas tradiciones, de que indaguen en aquellos libros que dejaron aquellos personajes históricos, aquellos poetas que dejaron su mano, que dejaron sus sentimientos, que vivieron por escribir, que indaguen en toda esa historia, y que no solo se les quede en la mente, sino que la practiquen, que la sientan en el corazón. El mensaje que le podría dar a los Juticalpenses del futuro es que no dejen morir nuestra historia. El legado que durante siglos ha estado latente en los corazones de aquellos que escriben, de aquellos que leen, de aquellos que recitan la poesía. Esos que durante siglos han marcado la vena principal de todo Juticalpense, como ser la literatura, como ser la historia, la cultura que nos representa, eso que nos hace vivir, eso que nos hace latir el corazón de una manera precipitada, y nos ayuda a estar conscientes de que ser Juticalpense es un orgullo que no cualquiera lo tiene. Les diría que sobre sus venas corre la cultura, el arte y toda la historia. Que luchen por ese presente que hoy llamamos futuro, para que eso se preserve y se sientan orgullosos de caminar sobre estas calles, así como nosotros hoy nos sentimos. La historia se hace hoy. No esperen que otras personas la comiencen, que otras personas la escriban. Hay que comenzar ya. Que rescatemos las tradiciones, que rescatemos el compartir en familia, que rescatemos todos los principios y valores que los antepasados nos han enseñado. En el 2097, Juticalpa buscará y tendrá la institución universal que aún no conocemos en Honduras, una academia olanchana de ciencias, para abrir las puertas del hombre y el pensamiento libre. Ese es el futuro que esperaba el profesor Darío Euseda, y consideramos que aún estamos a tiempo de lograrlo. Gente bonita, esperamos que hayan disfrutado de este video tanto como nosotros. Este corto se hizo gracias al apoyo del Instituto Hondureño de Cinematografía y Cine, quienes creyeron en la propuesta y nos dieron la oportunidad de materializar esta idea que comenzó allá por el 2022, cuando tuve la dicha de conocer e investigar por primera vez Juticalpa. Sin embargo, nos habría sido imposible llegar tan lejos sin la colaboración de nuestros increíbles aliados. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que en el 2022 realizó una investigación histórica y urbana de Juticalpa, que fue directriz para este guión. Además, nos proporcionaron valiosa información sobre el patrimonio edificado de la ciudad. También agradecemos a la Municipalidad de Juticalpa por su apoyo logístico para los talleres. A la Casa de la Cultura, siempre trabajadores y siempre presentes en la promoción de la cultura local. A los amigos de ¿Sabías qué Juticalpa? Por ese enorme esfuerzo de difusión que realizan. Síganlos en sus redes sociales si aún no lo hacen. A todas las personas bonitas que asistieron al Taller Herencia Viva y nos permitieron compartir sus historias. Y a los dedicados investigadores que han contribuido con su granito de arena en la rica historia de este centro histórico. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes. ¡Uh! ¡Que ven y comparten este contenido! Esperamos que toda esta información les sea de utilidad, que hayan aprendido algo nuevo y que los inspire a proteger su patrimonio cultural. Si quieren conocer más sobre esta bonita y valiente ciudad, les dejamos algunas referencias utilizadas para este guión en la caja de descripción. Yo soy Siris, esto es Colectivo Re y ¡mua! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!